Hola que tal como están todos sean bienvenidos a nuestro canal de Naturán y que tal como está todo como va todo por esta cuarentena re aburrido del encierro así que me voy a dar un bote como dicen coloquialmente por los lares que rodean a mi sector vamos con la intro el día de hoy vamos a subir por la vía al santísimo conocido como el parque nacional del chicamocha esta quebrada que estamos viendo está ubicada en la parte más baja así que yo he decidido subir hasta la parte más alta que he conocido de este lugar como se puede apreciar en las imágenes es un lugar bastante concurrido turístico y muy visitado por los ciclistas los deportistas pues gusta mucho al ser una montaña y estar rodeada de entorno natural donde se puede respirar aire puro nosotros vamos camino a la vereda de la judía yo he venido par veces por aquí y sé que más adelante hay una cascada me he estado preguntando qué géneros de hormiga pueden habitar en esta zona y bueno lo primero que veo es una odontomacus chelifer esta es una obrera que vi por la carretera e iba caminando muy rápido imagino estaba asustada por las vibraciones del motor este lindo género siempre lo he visto en cultivos de cacao y ahora en cultivos de café aquí ya iba más adelante y me detuve a mirar que era lo que yo había visto y una apache ahí como para variar esto es territorio de pachicondila y chelifer siempre me las topo por todos los lados su majestad ha quedado libre no la he atrapado y ella iba directo al cafetal miren qué hermosas plantas y qué lindo fruto son más o menos las 7 de la mañana hay mucha neblina se siente fridito y yo creo que la humedad es bastante alta y miren lo que me he encontrado por aquí vemos obreras de ata si no estoy mal estas lindas cortadoras camellando desde temprano y cabe mencionar que aquí en colombia camellar es sinónimo de trabajo de elaborar y por fin hemos llegado a la cascada aquí vamos a encontrar muchos animales como este que es un caracol africano venenoso no tocar este es un molusco invasor que ataca cultivos y jardines pero lo más importante es que es un foco transmisor de parásitos que afectan a la salud humana y volviendo al tema de las hormigas creo que he visto solenopsis y si no estoy mal esto es ectatoma de antemano quiero que me perdonen por estas imágenes a veces tan movidas pero es muy difícil para mí grabar a mano alzada en este lugar y esta es la hermosa cascada y también vemos hermosas mariposas porque no hay nada más hermoso que la naturaleza y vamos hacia donde está la cascada yo quiero llegar hasta lo más cerca a la cascada donde haya más humedad a ver si hay algún género de hormiga este es un lugar bastante concurrido por gente que se quiere bañar en la naturaleza es rico el paseo de olla de río de montar el sancochito pero hay que dejar todo muy limpio y además de dejar todo muy limpio fíjense bien donde se sientan porque imagínense donde le llegue a picar a uno esta hormiga vamos a ver que género es parece bastante feroz pero que miren vio a una hormiga ectatoma y se echó a correr yo pensé que por el tamaño y sus colores iba a resultar bastante agresiva porque si algo que me enseñó Discovery Channel fue que si en un insecto o en algún animal hay colores brillantes es porque es peligroso porque es venenoso o porque pica muy duro ya sabes tú los colores brillantes diciéndote aléjate aléjate y grabando de todo un poco me encontré con esta solenopsis que se estaban comiendo a esta ranita y que me dicen de esta pachicondila que no deja de caminar en círculos pero es una especie mucho más pequeña que la anterior mostrada porque esta mide como un centímetro y las otras dos y lo que me llamó la atención es que se veía mucho este género el género de la cabeza y el gaster dorado yo ya creo saber que género es pero vamos a dejar esto para el final mientras las analizamos tienen pinta de ser semiclaustrales claramente y viven en este entorno que es un bosque re denso re húmedo, re sabroso, delicioso para vivir aquí deben haber muchos bichos raros como este encontré la entrada del hormiguero de estas hormigas y miren al insecto tan grande que querían entrar es espectacular y me encanta este género de hormiga por los colores vamos a ver si este par de hermanitas me dejan hacerles una toma porque es que caminan muy rápido además es muy difícil de apreciarlas bien por lo que no hay un contraste muy claro entre tierra y hormiga pero he hecho algunas fotos para poderlas apreciar mucho mejor sé que no quedaron 100% nítidas pero podemos ver su anatomía muy bien que linda foto está yo he visto esta hormiga antes incluso capturé alguna reina de este género pero no me lo quedé porque me dio si no estoy mal este género es neoponera villosa y una reina puede llegar a medir hasta 2 centímetros aproximadamente le calculo yo en la descripción voy a dejar el enlace de las fotos de cómo va la neoponera villosa que yo atrapé y que fue donada hace mucho tiempo a nación hormiga que la ha cuidado super hiper mega bien bello lugar para visitar aquí tenemos el santísimo el famosísimo parque del chicamocha y bueno quise seguir subiendo a ver si encontraba otro lugar donde hubiese naturaleza con posibilidad de ver hormigas y tras recorrer por lo menos unos 10 minutos de camino he llegado a este lugar para encontrarnos a una pachicondila ánimo que esta pachicondila nos trae un show distinto qué está haciendo por qué se rasca qué le pica se está muriendo no es así está súper bien se los puedo asegurar yo la vi re bien pero eso era lo que estaba haciendo y bajando me encontré con esto que es como una reserva natural así que decidí bajar hasta donde más me lo permitiera el camino me encontré con este anuncio que decía que perro bravo que no pasar pues listo no le pasamos pero me voy a grabar unas hormiguitas de cualquier manera de inmediato me percaté que estábamos en zona de eritrocefalus aquí tenemos a estas lindas bigotonas a cómo es que se llaman a las ontomáculas eri que las he visto en su nido natural y qué nido te miren este nido yo le calculo que pueda medir por lo menos de ancho unos 50 centímetros y de alto unos 40 quedé tan fascinado con la cantidad de obreras que había que me tomé un tiempo para grabarlo y vamos a dejarlo aquí para que ustedes lo aprecien vamos a dejarlo aquí Luego de grabar a esta colonia Descendí hasta donde empezó el video Y me encontré con estas lindas Camponotus La más grande debe ser una mayor Y bien amigos ya vamos llegando al final de este video No olvides dar pulgar arriba si te han gustado estas imágenes Suscríbete y activa la campanita para que estés atento a todo nuestro material Porque próximamente estaré iniciando unos nuevos videos con otro contenido Un poco más, 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 más puntual a la hora de querer criar hormigas No siendo más, bye, bye